y buenos días familia rosario su primo el molleto de este lado hoy lunes 7 de marzo del 2022 escuchando algunos audios de josué de hilario de asa de quintina entre otros sí porque entre otros que también voy a mencionar al señor jose díaz o josé primitivo díaz lizardo lizardo ese apellido familia escúchenlo bien lizardo pues bien he estado escuchando esos audios porque yo lo escucho a todos para luego poder hablar porque si usted no se informa si usted de lo que dice a no yo no escucho a fulano bueno pues entonces después usted no puede tener como defenderse o no sabe qué está pasando sobre su persona que están planificando el caso de familia que ellos han supuestamente sometido a la justicia por ficariato a un grupo de la familia pero la familia que están sometidos no deben preocuparse para nada porque a la hora que esas personas se presenten en la policía o en la fiscalía acusando a estos primos de ficariato entonces van a tener que demostrar si realmente esos policías eran fiscarios o eran gente de de las autoridades de la fiscalía eso se le va a convertir en un boomerang y a johnny puerto real se le va a complicar su acusación porque porque ellos están defendiendo a un prófugo ahora mismo de la justicia que si miguelón y miguelina están presos en la en el mismo expediente estaba hilario amparo y el doctor johnny puerto real y el único que no ha dado la cara es el doctor johnny puerto real eso significa que esas primos o esos primos que van a someter a ese grupo de guerreros se van a ver en un grave problema porque se lo digo y oigan bien a ustedes que se están dejando usar porque no va el mismo josué a la fiscalía porque no va la misma quintina a la fiscalía porque no va el mismo hilario de asa a la fiscalía a someter o el mismo johnny puerto real que supuestamente es el agredido a someter a los primos que están detrás de él porque a ellos lo que quieren es usarlo a ustedes oiganme una acusación puede ir cualquiera independiente hacerla no se dejen usar quintina nada más habla porque ella ni siquiera es familia ella es una inversionista ella esa señora es abogada pero no va ella a defender a johnny puerto real vaya a la fiscalía y proponga o someta a usted para que usted se dé cuenta si en verdad este johnny puerto real está sometido o no está siendo buscado pero no quieren utilizarlo a ustedes ignorante que eso es lo que se merece que le digan porque no piensan y porque tengo que ir yo si ellos están ahí son los voceros de la central del derecho si ellos son los que tienen su puesta de informaciones para defender la puerto real de la forma que lo hace entonces vamos a seguir escuchando voces tras voces tras voces cuando esas voces realmente no tienen nada en sus manos le hablan de política le hablan de cotalitis no hablan de chip no hablan de de todo menos del pago porque ustedes creen que johnny puerto real si realmente se siente ofendido o perseguido cuando él está en los chats de josué no le dice a la familia que es lo que está pasando con el dinero porque él como abogado no protesta si en verdad este dinero el gobierno está en sus manos y no es como dice el señor Hilario de Asa que el doctor no se puede ir a enfrentar con tanque de guerra pero él es un guerrillero y a él no lo están buscando con tanque de guerra y si esa es la hipótesis que él dijo que es un tanque de guerra el gobierno bueno pero él estuvo en el gobierno de Danilo Medina canchancheando con ellos con todos esos grandes funcionarios y no hizo nada para que se lo entregue no salió a los medios de comunicaciones antes de que lo acusaran como que él estaba falsificando esos papeles que le dio el banco a la familia pero tampoco salió a defender la familia la primera vez que el banco dijo que no tenía bienes de esta familia pero tampoco salió a defender la familia en el momento en que él estaba siendo acusado por el mismo por la misma prensa de que esto era una estafa de todo del doctor de su persona no salió a defenderse así es que yo le solto a todos ustedes familia que no se dejen usar que no es verdad que ustedes tienen que ir a hacer la acusación que la hagan ellos responsablemente Hilario de Asa si es un hombre responsable que vaya él como vocero oficial que vaya Josué otro vocero que vaya Quintina otra vocera de la central del derecho y que vaya Johnny Puerto Real que es el ofendido que es supuestamente la víctima digo supuestamente porque si él se siente una víctima vaya y ponga la querella si usted no está siendo perseguido vaya o mande a sus abogados que vayan ellos pasen buen día familia otra cosa familia en este audio número 2 de hoy lunes 7 de marzo del 2022 los abogados de la familia que están luchando para que esto se clarezca señores ustedes se van a sentir con remordimiento de no haber actuado ante todo estos voceros someterlo a Quintina sometimiento a Hilario de Asa sometimiento a Josué que ahora son ellos que van a actuar con ustedes porque ustedes no se pudieron apretar la correa para someterlo personas que le está haciendo daño también a la familia porque ellos hablan de todo y que por aquí atacan la familia pero no le hablan a la familia del pago no le dan transparencia sobre qué ha pasado porque Johnny Puerto Real no ha tomado acciones y si en verdad está haciendo documentos hacia ciertas instituciones internacionales que presente la prueba porque sabemos que él no está haciendo nada a favor de la familia solamente huyendo y callando y cuando habla lo que habla es de un bendito partido no de lo que la familia quiere escuchar y ustedes abogados no sé qué le pasa en verdad que no los abogados de esta familia porque con ustedes ir a la procuraduría aunque sea dos veces a la semana meter presión óyame con ustedes ir al palacio de la policía un equipo de abogados estoy seguro que van a ser escuchados si van a los medios de comunicación también no tuviera el señor Josué a la hora que lo mencionaran ante la opinión pública como un miembro más que está apoyando y que ha estado entrevistando a un prófugo esto no llegar a esto estremos pero a ustedes uno da un consejo o una opinión y la sienten ah no porque venga él si él se siente abogado ok pero están metidos aquí con la familia y todos tenemos derechos a opinar y no es como dice muchas veces el primo José Mejía ah no aquí hay mucha gente que opina pero cuando ellos necesitan algo no aportan pero hay familias que están ahí aportando por todos nosotros y hay veces que nosotros tomamos acciones donde aportamos que ustedes no aportan y estamos todos incluidos porque muchas veces he escuchado al primo José Mejía decir que aquí la familia quiere estar mandando hacer pero no aportan ajá entonces de dónde están ustedes pagando todo lo que están haciendo todo esto que la familia le ha aportado no corresponde a todos o ustedes se creen que son los 40 mil herederos que tenemos que estar aportando o en otro caso ustedes piensan que los 19 mil o los 20 mil personas que ustedes tienen si ellos están aportando en algo tenemos que aportar todo porque hay proyectos que ustedes no aportan como como frenar y se están haciendo trabajo para el bien común de la familia entonces dejémonos decir ah no porque si uno no le aporta a los abogados no tenemos derecho a opinar ni siquiera a exigir pasen buen día familia Rosario espero humildemente vuelvo y le digo esto es solamente una opinión de su primo el molleto que los abogados deben tomar ciertas acciones que hace tiempo hace meses que estoy diciendo que esto sigue así o el abogado sigue corriendo porque un equipo de abogados no es lo mismo que vaya el primo Aquiles y la NASA y otro quizás Roque Germán a la fiscalía que vayan un equipo de abogados no es lo mismo porque no va a ser el mismo trato que le van a dar no es lo mismo si ellos van al palacio de la policía con que vayan un equipo de abogados igual a los medios de comunicación pero aquí por eso es que se tejen tanta tanto criterio sobre algunos grupos ah no que están con Puerto Real por esto o por o por ciertas cosas porque a veces dejan pasar cosas sencillas como que no que se quiere ver a Johnny Puerto Real preso y hay un equipo de abogados que está trabajando para eso pasen buen día familia